Hey, Hot Spanish Bebé, quiero beber Y que tú estés aquí, bebé, yeah Quiero que se congele todo el tiempo Que estoy viviendo lo grande Y este es mi mejor momento Quiero bailar con tu prima Besarla y tocarla mientras tú nos miras Y luego quitarle la ropa a las dos Y los tres terminados, nudo a la piscina Todo lo tengo, solamente competirlo Mi cuenta sube hasta cuando estoy dormido Trabajé duro para poder conseguirlo Por eso es que ahora solo pido Quiero ir pa' Londres y ponerme a gastar Que se acaben los billetes, mañana llegan más Quiero beber, y que tú estés aquí, bebé Quiero beber, y que tú estés aquí, bebé, yeah Quiero ir a la playa y darte sin descansar Quiero que tu voz oculte entre las olas del mar Quiero beber, y que tú estés aquí, bebé Quiero beber, y que tú estés aquí, bebé, yeah Quiero un par de tragos pa' empezar a olvidar Quiero que estas nalgas tuyas no paren de saltar Quiero beber, y que tú estés aquí, bebé Quiero beber, y que tú estés aquí, bebé, yeah Quiero ser lo que siempre quisiste encontrar Quiero que cuando me mires te empieces a mojar Quiero beber, y que tú estés aquí, bebé Quiero beber, y que tú estés aquí, bebé, yeah Quiero beber, y que tú estés aquí, bebé, yeah Quiero beber, y que tú estés aquí, bebé, yeah Quiero beber, y que tú estés aquí, bebé, yeah